Con Diego Ricchetto, el presidente de la Sociedad de Creadores Texel del Uruguay, aquí en Espomelilla, presentes nuevamente y presentes además en una actividad más que interesante como es los cursos sobre jura de la raza. Bueno, felicitaciones por esta actividad y cómo se desarrolla concretamente esta mecánica de la presencia de Texel en esta muestra. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. La Texel otro año más presente en Espomelilla con varias actividades. Una de las principales va a ser ahora, o está siendo ahora, como tú lo viste, con un auditorio bastante importante de gente. El primer curso de jurados de la raza, curso de jurados y secretarios, nunca se habían hecho y creo que hoy la demanda lo pide, porque necesitamos tener jurados uruguayos, nacionales, expertos en producción y en Texel y esa fue la idea de esta jornada. Bien, vemos una excelente concurrencia, lo que hablan las claras del interés que existe por esta temática. Sí, 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 creo que el cupo que es de 35 se agotó a los dos o tres días, quedaron otra tanta gente sin poder, pero el cupo era para 35 personas, que era lo que podíamos abarcar. Así que, bueno, mucha gente joven, mucha gente expectante de lo que va a ser hoy en la tarde el curso en la práctica. Así que, bueno, contentos porque seguimos innovando, seguimos creciendo y seguimos haciendo cosas no solamente por la Texel, sino por la winnicultura nacional. ¿Cómo viene la Texel? ¿Cómo se viene desarrollando? ¿Continúa su crecimiento constante como en los últimos años? Sí, sí, sin duda, sin duda. Nosotros agarramos una sociedad de criadores con 45 socios y hoy estamos arriba de 100. La gente está muy motivada. Esta directiva ha trabajado muchísimo. No ha descansado ni un minuto en incluir a toda la gente nueva. Y, bueno, la gente nueva motivada ha llegado a hacerse socio, cosa que era impensado en otros momentos. En tu persona, noto en la Texel, y seguramente también en otras razas, pero en la Texel fundamentalmente una apertura hacia la winnicultura, no solamente hacia esta raza. Y prueba de ello es la intensa, la dinámica participación en el consorcio de carne ovina, que tendrá también su actividad aquí en Espomelilla. Sí, como tú lo decís, Jorge, es cierto. Nosotros, después de dos años de trabajo, de arduo trabajo con toda la raza carnicera, hoy te podría decir que estamos por un bien común, que es mejorar y cambiar el producto que venimos haciendo en el Uruguay. El consorcio está maduro, el consorcio ya tiene las instituciones que apoyan y el sábado a las 10 de la mañana va a ser su lanzamiento oficial con la firma del tratado, con las instituciones que son el INEA, INAC, el LATU, la Asociación Rural, toda la sociedad de criadores de ovinos de carne. Y, bueno, hoy ves un módulo ovino donde el año pasado fue de Texel, este año va a ser del consorcio. Así que, bueno, la apertura está en todas las razas, la apertura mental de que acá salimos todas, vamos todos por un camino solo, y estamos convencidos de eso. Eso me pone muy contento. Tú sabes que yo soy muy hincha del ovino y de la producción de carne, fundamentalmente, más aún hoy cuando los mercados se están abriendo y donde Estados Unidos, Canadá, quizá también México, todo el NAFTA a partir del acuerdo con Estados Unidos puede hacer un cliente constante, más allá de la cantidad que tiene Uruguay, como lo es Brasil, como lo es Israel, en fin, y otros mercados. Exactamente, Jorge, todos los mercados están abiertos. A partir de abrir Estados Unidos se te abren las puertas del mundo. Lo que sí hay que trabajar en un producto de calidad, en un producto diferente, para poder ingresar a los mercados de alto poder adquisitivo, donde está Australia y Nueva Zelandia. En eso estamos, en eso estamos convencidos, y bueno, la idea es seguir trabajando por ese camino y aportarle a la uvinocultura y al campo de biomatriz productiva en base a producción de carne de calidad. Creo que las razas carneseras tenemos mucho para aportarle al país. Allí estaremos para difundirlo. Muchas gracias por la nota. Gracias a ti y un saludo grande a toda la audiencia.